Felicitaciones Matías, gran registro. Sí, muy feliz. Agradecido y felicitar a todo el Toyota Sur Racing y PF Infinia, a Marco Jaco, a Christian Gislin, a Roddy Agut, a Hernán Servadío, a todos los chicos, a todos los mecánicos. Muy feliz por el trabajo que hicimos de la segunda tanda, sobre todo a la clasificación. Un auto que en principio había costado bastante en el entrenamiento, así que feliz por lo que pudimos hacer, lo que pudimos revertir, pero esta Polp nos da felicidad, haberla ganado en el grupo generalmente de los pilotos y los autos más rápidos. Estaba bravo reafirmarla porque te daba la pista, la segunda posibilidad y algunos hasta la tercera chance. Sí, acá la verdad que hoy lo de la segunda vuelta fue un poco por sorpresa para todos, porque generalmente es la primera en un circuito donde las gomas se desgastan, pero bueno, yo sabía que tenía tal vez en el sector 2 algo mejor, solo que la primera vuelta cuando le hice traer el ambiris me benefició en el sector 1 y perdí mucho en el 2, y la segunda vuelta al revés, salí mal en la recta porque quedé solo, nos cuesta mucho en general en todas las rectas, entonces siempre necesitamos que el auto esté bien balanceado en curva, cuando no podemos lograr eso, era lo de hoy de la mañana, estábamos en un puesto 15. Ahora lo pudimos balancear y fue bueno, esto es parcial, falta mañana, pero como te digo en lo parcial, uno también lo disfruta. Seguro, y además recuperar aquello que se había mostrado en Viedma y dejar atrás quizás ese paso en falso de Neuquén. Sí, tenemos una pata flaca en los motores, tenemos un motor bueno, nos cuesta ser regulares con la potencia de los motores, y el Camry naturalmente es un auto que no es rápido en la recta, entonces necesitas siempre tener buen motor, y bueno, es algo que tenemos que apuntar a mejorar para ser parejos, sabemos que el resto de los pilotos, los equipos que pelean en el campeonato están muy parejos en ese sentido, con buenos conjuntos, buenos equilibrios, y nosotros necesitamos mantener regularidad con la potencia. ¿Cuánta confianza te genera esto para correr mañana? Es una carrera distinta. Mucha, mucha confianza porque siempre largar adelante es importante, feliz por eso. Atentos a tantas cosas que pueden traer aparejadas este tipo de competencias. Sí, la verdad que es una carrera que pensamos un poco en la estrategia y está bastante acotado porque hay mucho riesgo de si ingresa el auto de seguridad quedar enganchado. Entonces como que es una teoría lineal, uno dice quedarse en pista para que el combustible se vacíe todo lo que puedas, y después reabastecer al final, el tema que hay mucho riesgo. Bueno, esa será la tarea de mañana. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.